Mi nombre es Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, director del Centro de Biotecnología FEMSA y también profesor investigador de la Universidad IUC de Singapur. Yo soy José González, soy director asociado del Centro de Biotecnología y líder del grupo de enfoque de bioprocesos y biología sintética. Los invitamos a conocer más acerca del Centro de Biotecnología FEMSA. Visítenlos.